La raquetbolista potosina Paola Longoria quedó fuera de la disputa del galardón de World Games al recibir únicamente 9.025 sufragios. Mientras que la otra mexicana que sigue en la disputa es la artemarcialista Melisa Martínez, avanzó a la etapa final de la votación para la premiación a Atleta del Año al conseguir 12.249 votos en la primera fase. Ahora Melisa se jugará el premio con el equipo de Flur Bowl Sub-19 de República Checa. El escalador español Alberto Guinness, la tiradora con arco colombiana Sara López, el jugador de hockey sobre pasto Srihesh Ravindran de India, la golfista de disco estadounidense Pat Pierce, la nadadora ecuatoriana Mikhail Ushkina, los bailadores Mariusz Andrey Balan y Cristina Moschenska.